qué tal chicos de primaria espero ya estén muy bien y sean bienvenidos a nuestra clase semanal de danza y teatro no sé si recuerden que en clases pasadas ya vimos lo que era el teatro todas sus características y también sus elementos viendo con un poco más a detalle un elemento del teatro que es muy importante que es nada más nada menos que el guión teatral si no recuerdas estas clases ya sabes que las puedes repasar en cualquier momento te dejo el link en la descripción para que las cheques bueno pues un tema muy importante y que también es muy importante que repasemos es el conocer más a detalle esos edificios que todos llamamos teatros porque su funcionamiento y su diseño tienen particularidades que permiten que las obras de teatro o las representaciones escénicas desarrolladas en estos se logren de una mejor manera con todos los elementos que estos edificios nos brindan así que el día de hoy nos dedicaremos a conocer las partes que componen a los edificios teatrales o los teatros así que comencemos como ya hemos visto antes los teatros fueron durante muchos siglos el máximo exponente de la cultura de las masas en la antigüedad fueron el equivalente a lo que es hoy la televisión o streaming los primeros teatros no escenificaron para poca gente sino que transmitían la palabra de los dioses en cuanto a más pueblo mejor hay que recordar que las representaciones teatrales más o menos como las conocemos hoy en día se empezaron a desarrollar primeramente desde la antigua grecia de la falta de un espacio donde muchos ciudadanos pudiesen escuchar las palabras recogidas de los cantos pronto empezaron a surgir ganas explanadas llanas o cónicas donde se puede asentar uno a contemplar las obras durante mucho tiempo estas versiones no difirieron mucho de los círculos o semicírculos que forman como un campamento pero quedó en descubierto que aquello no era suficiente para todos los oyentes para todos los asistentes la alternativa a esto podrían haber sido los templos pero el limitado espacio entre muros y columnas resultado de una construcción no demasiado avanzada obligó a colocar losas sobre aquellas explanadas aprovechando las pendientes para hacer las gradas que son como las butacas grandes donde se sienta el público y así pese a su sencillez estas edificaciones ya contaban con además de las butacas pasillos interiores y diapsomas que son como las escaleras y pasillos que dividen las zonas del público y del escenario y además también ya contaban con escenarios decorados claro que estos decorados distan mucho de la indumentaria que se utiliza hoy en día porque los decorados griegos consistían en poco más que un edificio fino de varias plantas sobre el que colgaban cortinajes o utilidad básica el teatro romano después apenas si añadió o retiro elementos probablemente porque su tecnología arquitectónica tampoco había evolucionado mucho lo suficiente como para distanciarse de la griega lo que sí hicieron fue separar la zona de orquesta que se transformó en un foso ya que los griegos compartían esta zona con la misma que era la del escenario junto con los actores además una mejor comprensión de la acústica hizo ligeras modificaciones a las inclinaciones y las distancias lo que permitió hacer teatros todavía un poco más grandes a medida que las doctrinas de los dioses iban perdiendo peso e iban dando paso a los mitos y las historias sobre humanos el escenario empezó a llenarse de columnas hasta llegar a tener de dos o tres hileras como podemos ver mientras tanto los teatros orientales casi todos disponen de la misma forma cuadrada de 6 a 7 metros del lado que viene del teatro chino de tiempos antiguos aquí por ejemplo se ve el teatro japonés muy reconocible por el mural trasero y los cuatro pilares de madera que conforman el escenario gracias a la cercanía de estos pueblos orientales con la naturaleza el grueso de los teatros y prácticamente toda la construcción estaba fabricada en madera y otros materiales vegetales su flexibilidad y su comportamiento les permitía darles forma a escenarios que ni los griegos ni los romanos pudieron construir aunque también su conservación a lo largo de los años ha sido menos frecuente debido a esto las artes escénicas encapsuladas en estos pequeños templetes no requerían a diferencia de occidente de elementos de adornos sobrantes más allá de los ropajes de los actores incluso hoy algunas disciplinas orientales como el teatro de sombras chino resulta para los occidentales minimalistas en tanto a elementos arquitectónicos como estructurales siendo necesaria solamente la destreza de los intérpretes luego pasamos a los teatros medievales o de la edad media carentes al principio de una estructura arquitectónica formal es decir un teatro propiamente las estructuras resultaron cruciales como lo vimos en el vídeo pasado del teatro en esta época se utilizaban los carros para ir de lugar en lugar con las representaciones teatrales en estos se puede decir que hizo falta adaptar carros para incluir complejos sistemas de tramoya y mecanismos que ayudasen a mover las diferentes figuras de tela y madera por el pequeño escenario además de poder esconder todo eso en pocos minutos mientras que en los pasos que eran religiosos la complejidad estructural obligaba a los ingenieros a utilizar toda su pericia en estructuras de madera a medida que el pueblo recibía su dosis de cultura por las calles muy pocos elegidos podían maravillarse de las obras de castillo está así bajo techo se trataba de obras clásicas de tradición popular o religiosa y contaron con los primeros mecanismos que permitían cambios relevantes en la escena de la actuación entonces mientras el teatro oriental focalizaba sus esfuerzos en la escenificación de los actores en europa se centraron en complejos sistemas de poleas laterales que dieron paso a las tramoyas modernas recuerda que vimos que eran las tramoyas en nuestro vídeo dedicado al teatro ya a finales de la época medieval comenzaron a surgir en europa primero en patios de casas y luego después en edificios construidos para tal efecto las llamadas corralas edificios bajos de tres pisos dentro de los cuales un pequeño escenario resultaba visible de entre las terrazas y patio de butacas estos edificios rescatan mucho de los edificios que se usaban en el teatro romano como el foso de la orquesta el escenario la disposición en semicírculo pero ahora como cortado de los lados o el frontán por el que surgen los personajes en las corralas se representaban obras para personas con bajo poder adquisitivo en contraposición al teatro de palacio para la corte con obras alejadas del latín clásico y muy críticas con las coronas o los sistemas de gobierno pero cuando la burguesía es decir las clases altas empezaron a aparecer en europa se hizo necesario un tercer teatro muy parecido a lo que conocemos hoy en día ya en la época del renacimiento ejemplos de esto son el teatro olímpico de vicencia italia de 1585 o el teatro de farnes de palma italia de 1628 ya en estos teatros más modernos se incluían los elementos que conocemos hoy en día y que iríamos adoptando por herencia por un lado se encuentra el público en el patio de butacas o en las gradas y palcos de varias alturas tanto laterales como frontales y por otro está el escenario y la orquesta ya en los teatros de estas épocas existen puntos invisibles para los visitantes los bastidores el foso escénico bajo la escena el sistema de peines sobre ella y las bambalinas entre otros elementos que veremos un poco más a detalle en un momentito todos ellos con el fin de dar más realismo a la escena bueno ya conocimos la evolución del teatro a lo largo del tiempo y cómo es que llegó a ser lo que conocemos ahora es momento de ver entonces todas esas partes invisibles que no nos damos cuenta quizá de que estén ahí pero existen y hacen que la obra tome más realismo así que te presento a las partes del teatro recuerda que muchas de estas partes son las que hay por dentro las que en algunos casos no puedes ver las que hacen que la magia sea posible así que aquí vamos sala esta parte incluye toda el área donde se sienta el público aquí es donde están todas las butacas o los asientos los teatros antiguos como ya vimos antes suelen tenerla en forma de herradura los que son un poco más modernos a esos tienen las butacas inclinadas además que el piso de estas es plano y también ligeramente inclinado en los que son todavía más modernos en la parte donde está apoyada la sala cada fila se divide con escalones para que la inclinación sea todavía mucho más pronunciada además que para toda la sala para el aprovechamiento del espacio en cuanto a la altura se estructura o se divide en varias plantas escenario también nosotros le llamamos foro y es el área donde se lleva a cabo la representación generalmente suele estar en una plataforma elevada con respecto a las primeras filas de la sala para que haya mejor visibilidad orquesta o también llamado foso orquestal esta área se encuentra generalmente entre la división de la sala y el escenario a bajo nivel en la que los músicos tocan el espacio suele ser de diferentes tamaños claro que sólo se colocan ahí cuando existe una representación que además de actores o bailarines también están los elementos de la orquesta cuando hay representaciones de la orquesta únicamente en el teatro estos ocupan la zona del escenario prosenio este lugar es el que está ubicado entre la escena y la orquesta y puede tener diferentes formas más bien dependiendo del diseño del escenario ya sea recta o en forma de arco es la zona más cercana al público o la orquesta generalmente aquí se colocan los actores o bailarines cuando se requiere hacer foco solamente en ellos piernas las piernas se ubican a los costados del escenario y son básicamente grandes tiras de tela de color negro que cuelgan por detrás del telón impidiendo que el público se dé cuenta de lo que sucede detrás de cada escena y permite a los actores estar listos y prepararse para el momento en el que deban entrar a actuar además que también ocultan unas luces que se encuentran entre pierna y pierna que se les llama luces de calle la cantidad de piernas que puede llegar a tener un teatro depende más bien del tamaño del escenario y de su profundidad bambalinas son telas parecidas a las piernas pero éstas se encuentran colgando de la parte superior del teatro y además también se encuentran de manera horizontal éstas ocultan la zona superior del escenario donde se encuentran colgando quizá las luces o los telones a usar en cada escena ciclorama ésta es una cortina colocada en el fondo del escenario para crear sentido de profundidad puede ser blanco azul cielo o de cualquier otro color neutral oculta la parte trasera del escenario para que no se pueda ver que los actores y bailarines atraviesan hacia el otro lado del escenario ya que al pasar al otro lado lo hacen por ahí por la parte de atrás peine telar o parrilla esta parte está colocada en la parte de arriba del escenario es el conjunto de todas las varas o tuberías donde se cuelgan los focos los telones las piernas e incluso algunas veces utilería gracias a éstos es que puede haber el cambio de telones cuando es necesario el telón que se quiere cambiar sube mientras el nuevo telón que se quiere colocar baja el funcionamiento de éstos es debido a las tramoyas que son los mecanismos con los que se lleva a cabo los cambios de decorado que te acabo de escribir ahorita que se encuentran precisamente en la parrilla o peine o telar y las personas que manejan estos mecanismos se les llama a tramoyistas pues ahora ya conoces entonces que además de lo grande que se ve la sala del teatro hay un gran número de cosas y mecanismos que hacen posible que la representación se viva y se sienta no solamente a través de los actores sino también con todo el trabajo del equipo de personas como los tramoyas los mecanismos y elementos que hay detrás de un teatro espero ya has disfrutado mucho de esta clase por mi parte es todo y nos vemos la siguiente semana de nuestra clase de práctica